¿Cómo te quieres presentar al mundo en el día? En que sales a la calle. Les voy a decir un ejemplo. A lo mejor yo soy una persona muy creativa, pero a lo mejor yo me quiero presentar de manera confiable y tengo que cambiar mi estilo para un determinado momento. Inclusive también tiene que ver con cómo nos sentimos en determinado día. Porque hablamos mucho que tú eres romántico, tú eres así, tú eres así. Pero hay una serie de matices. Esto no es matemáticas, ¿eh? Somos seres humanos. No son recetas de cocina. Hay gente detrás de la estrategia. Hay días en que queremos brillar y hay días que queremos ser grises e invisibles y que nadie nos vea. ¿Me explico? Dentro del mismo estilo. Por eso yo digo que tenemos dos estilos y a veces hasta más matices. Tenemos el estilo linato, el predominante, y el adquirido o el complementario, que es el estilo en el cual nos queremos presentar de acuerdo a la ocasión. Y bueno, aquí tenemos los siete estilos universales. Hay gente que maneja seis, cinco, ocho. Son en nombres, es natural, pues por clásico, tradicional, elegante o internacional. A mí me gusta mucho ponerle los sinónimos porque sé que de repente trabajamos con diferentes terminologías. El romántico, el magnético o seductor, el creativo y el dramático. Y hay subestilos, ¿eh? El estilo vaquero, son subestilos realmente, ¿no? Aquí tenemos los siete estilos. Si los pueden identificar. Creativo. No, perdónenme, natural, pero es que tiene un toque creativo. Natural, clásico, elegante, romántico, seductor, creativo y por último el dramático. Son los siete estilos universales que nosotros manejamos. ¿Y por qué me gusta hacer combinaciones? Si se fijan que este es natural con un poquito de creativo. Este es elegante con un poquito de dramatismo. Este es completamente romántico pero con líneas clásicas. Porque en la vida real no somos cuadrados. Somos combinaciones de matices. ¿Me explico? Y a mí me gusta mucho eso. Porque te digo, nunca olvidar que detrás de toda estrategia de imagen se encuentra un ser humano. Caemos en la tentación al principio cuando estamos estudiando imagen de catalogar, estereotipar a nuestro cliente, ponerlo en esa cajita y bien fieles a lo que dice el libro, así te tengo que vestir. Eso es una falla. ¿Qué van a hacer de ti la diferencia con respecto a los demás? Entonces, esto también es como súper buen consejo. Que no se jale el tejido en ninguna parte, que no tenga líneas horizontales en ninguna parte que me quede fit. Y evidentemente que no revele demasiado, ¿no? Que no lo tenga de ombliguera, ¿no? Pero que tampoco lo tenga de camisón. Sabemos ya cómo medir a nuestro cliente para que le quede en una buena talla. Otra cosa, bueno, lo que yo también cuido mucho es las mangas que sean ceñidas al brazo, que no sean como demasiado holgadas, ¿no? Sobre los bolsillos, pues ya hablamos aún con Coca acerca de los bolsillos y códigos de vestimenta para las camisas, que estuvo buenísimo. ¿Qué es lo que no se tiene que hacer dentro de una camisa? No letreritos, obscenos, dentro de cualquier tipo de vestimenta. Que no revele demasiado, ¿no? La prenda que yo estoy, ya hablamos con Coca, que nos dijo sobre revelar demasiado, que tienes menos credibilidad. No recortarla como a mi medida o a como se me pegue la gana y los letreritos para mí son como lo peor, ¿no? Que no se ciña, que no se hagan líneas horizontales, porque esto demuestra que no es evidentemente tu talla, ¿no? Y ojo con estas costuras bajo el busto, tienen que ser bajo el busto, ¿no? Que hay personas que le ponen la mitad de la bobby, ¿no? Como que te parten en dos y entonces tienen que ser bajo el busto, ¿no? Sí, tiene mucho busto tu cliente, entonces tienes que ir a buscar otro tipo de camisas o que le quede como una buena talla. ¿Qué voy a hacer con los pantalones o jeans? Uno, que cuando me agacho o cuando mi cliente se agache no revele absolutamente nada en la parte de atrás. Ya tenemos muchísimos proveedores de jeans que nos ayudan con esto, que tienen la espalda más alta que la parte de adelante. Que no se creen arrugas en la parte frontal de mis jeans, es decir, que no se arrugue, que no se creen líneas horizontales, ni en pantalones, ni en jeans. Que no estén rasgados, rotos, deslavados, etc. Esto pasa como a unos jeans mucho más del ámbito personal. Que no sea demasiado bajo, que no salga como absolutamente nada. Que no me saquen los rollitos en la cintura, que desde mi punto de vista es como lo mejor, ¿no? Que no te saque como la doble lonja, ¿no? Abajo, encima de las pompis, esto es como una de las cosas importantes. Y los bolsillos tienen que estar completamente pegados y cerrados. Si el zipper se me abre y se muestra, es mala talla. Si los bolsillos se abren y se muestran, es mala talla, se la tengo que cambiar forzosamente a mi cliente, ¿no? Unos pantalones no arrastran. ¿Y cuál es la medida en la cual me tiene que llegar el pantalón? A la mitad de mi zapato o de mi tacón, hacia abajo, hacia el piso, sin arrastrar, evidentemente, ¿no? Ojo, eso es para un pantalón recto. Si es un pantalón más amplio, como un pantalón... Ojo, eso es para un pantalón. ¿Qué es la mitad de mi espisaьera actualmente, ¿no? ¿Qué es la mitad de mi espisaia actualmente? ¿Qué es la mitad de mi espisa hacer que usted no vía longe de esta pint theoreto? ¿Qué es la mitad de mi espisaia que Vitamin G. ¿Qué es la mitad de mi espisaia actualmente guisa para limpiar? ¿Qué es el 지난ido delcile de Además? ¿Qué es su la mitad de mi espisaia actualmente allí? ¿Qué es otra mitad de mi espisaia actualmente que hay aquí en el